Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sueños de Primavera. Hoy acompañaremos a Holly y a Ruby a comprar finalmente la tienda para poder crear su floristería. Así que estamos muy contentas, pero me parece que las cosas no van a ir como esperábamos. Bueno, Holly ya ha vuelto a casa después del desastre y se ha encontrado que ya está Mark aquí con los niños. Ay, Dios mío, ¿dónde están los niños? Por cierto, ¿dónde los ha puesto el juego? Aquí hay uno. ¿Tú quién eres? Branson, ¿dónde está la niña? ¿Cómo se llamaba? Caitlin, aquí. Ay, es que mira dónde los pone. Vamos a ponerlos en otro lado, es que en esta casa no caben. Ay, Dios mío, ¿dónde los ponemos? Uno aquí. Ay, Dios mío. Bueno, mira a Mark. Mark está fatal. Hola, Mark, ¿qué tal? Bueno, ya bueno, estoy aquí. Ya verás que, bueno, que pues que... Que Bev ya me he hecho. Y es que no tengo a dónde ir y bueno, he decidido pedirle ayuda a mi hermana. Ay, pobre. Abrazo y todo. Ay, Dios mío. Ay, que lloran los niños alienígenas. Bueno, Taylor, Taylor va como... Yo, yo me encargo. Ay, no, que Taylor tiene que ir a trabajar. Vete a trabajar, Taylor. No, no. Ay, que voy yo. Mis niños, a ver, alimentar. Ay, Dios mío. Es que... Es que... Holly, me ayudas. Es que como son dos y está... Sí, claro. Ay, Dios mío. Míralos como lloran. Rápido. Está... Ay, que puedes amamantar. Es verdad. Se me había olvidado. Sí. Oye, una cosa, Mark. Has tenido contacto con la madre de los niños. Otra de algunas... No sé, que me habías dicho de que cosas que... Que tenías miedo de que volviera y tal. Y este... No, ninguno. Por ahora. Yo espero no volver a ver ninguno extraterrestre en mi puta vida. ¿Y has hablado con mi hermana? Este... No. No he vuelto a hablar con ella. Sé que está viviendo con tus padres. Es lo último que sé. Ay, mira qué cosita extraterrestre más tierna. Mira. A ver, abrázala. ¿Esta es la niña? Sí, Caitlyn. Ay, por favor. Pero qué cosita. Ay, que se pueden enviar a su mundo. No, no vamos a hacerle eso. Mira. Cambiar el pañal a Caitlyn. No. O bueno, sí. No. Mark le dijo. Es que yo... Bueno, baby. Yo lo consideramos. Pero no vamos a... No vamos a hacerle eso a los niños. Ay, Dios mío. Bueno, Holly. Que sepas. Yo voy a dormir aquí en el sofá, ¿vale? No planeo molestarte. Y ya está. Holly es la que se va a plantear irse ella, ¿sabes? Es como... No, bueno. Estás muy cansado, Mark. No, no. Que así estoy cerca de los niños. No te preocupes. Vaya por Dios. Oh, my God. Bueno. Bueno. Holly viene a meditar. Es que lo que nos va a quedar es meditar. Porque es que este día ha sido un desastre. El vampiro loco que... Bueno, en verdad. En el fondo. Ella sabe que lo que hizo... Salín fue malo, pero... Pero le parece una buena lección. Bueno, vamos a adelantar un poco a que Holly suba un poco esta habilidad. Los niños están durmiendo, ¿no? Que luego no quiero que se los lleven los servicios sociales. Lo que nos falta. Ay, Dios mío. A ver, Taylor está preparándose para subir al escenario. Ha estado practicando una nueva rutina de comedia que quiere compartir esta noche con la audiencia. Pero su teléfono empieza a sonar. Ay, Dios mío. Es el presidente de Plumbo Pictures Recording Studio. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que no sé qué más decir. Ay, Dios mío. Bueno, bueno. Es que estoy yo en el papel de Taylor que está muy nerviosa. Vale, que el hombre ha estado pendiente de Taylor. Todo este... Cómo ha evolucionado su carrera. Quiere y cree que ella es la mejor comediante del mundo. Vamos. Vamos. O sea, que quiere que firme con él los derechos para un programa de televisión o para que actúe en la televisión. Pero hay un pequeño detalle. Taylor tiene que irse al estudio inmediatamente y comenzar ya con la nueva rutina en vivo en la televisión. Ay, qué nervios. ¿Está Taylor preparada para esto? Para que comience su carrera. Para que explote su carrera. Para que, vamos. Dios mío. Bueno, explote en el buen sentido. Debería mantenerse creciendo en los, digamos, los circuitos conocidos de la comedia. O sea, a ver, si hacemos el especial de stand-up comedy en la tele, vamos a ganar fama y nos vamos a ir directamente al top de la carrera de comediante. Si nos mantenemos en el club, pues va a pasar tal cual. No va a haber cambios. Hay que decir que la carrera de Taylor ha evolucionado bastante. Que ya creo que la despidieron del trabajo anterior. En la temporada anterior, no. Ella encontró unos documentos raros, un poco incriminatorios. Ella trabajaba en una oficina. Según recuerdo, creo que era gerente de algo. Y encontró esos documentos y al final los reportó. Y perdió el trabajo. Y así, pues, decidió dedicarse a lo que realmente quería, que era la comedia. Oh, Dios mío. Mira, pues sí, vamos a filmar el especial este de televisión. Claro que sí. Ay, Dios. Sí. Mira, somos famosas nuevamente. Ay. Y efectivamente hemos llegado a lo más alto de la carrera de entretenimiento. Oh, somos showstoppers. Oh, Dios mío. A ver, nos dieron un bono de 1,688 simoleones. Me caigo para atrás. Dios mío, un kit de unas luces. Un espejo. Bueno, bueno, bueno. Trabajamos el sábado a las 5. Creo que trabajamos entonces los martes, los viernes y los sábados. De 5 a 11. En la tele. O sea, no digo nada. A ver, vamos a asegurarnos. Taylor, o sea, que eres súper famosa. Sí, sí. Dios mío, nuestra amiga. Qué orgullo. Bueno, a ver si así podemos mantener esta casa con todo esto. Bueno, que Mark tiene su trabajo. Mark trabaja en lo mismo que Holly. No, no pongas música. Tú eres retrasado. O qué, vas a despertar a los niños. Mira, prepárate algo de comer. Estás un poquillo hambriento, chico. Dios mío. Dios mío. Bueno, Holly sigue meditando. Este está furioso con la vida. Holly sigue meditando. Como, ¿qué hago con James? Es que, ¿por qué está tan asustada? O sea, ¿qué le cuesta decirle? Vale, sí, salimos y tal. Es que, vamos. Es muy raro. Y bueno, con lo de Kyle, que todavía no ha superado. Pero no entendemos. Y Kyle nos dejó tiradas. Es que la gente es muy rara. Ay, Taylor. Este no me vas a creer. Voy a salir en la televisión. ¿Y esto? ¿Qué? ¿En serio? Sí. Voy a salir en la tele. Ay, estoy tan cansada. Me estoy yendo al cuarto que no es como siempre me pasa. Joder. Bueno, mañana, mañana les cuento. Pero no, espérate. No, no, mañana. Bueno, Mark está aquí como... No sabe ni qué hablarle. Es como que no me hable. No tienes que hablar, Mark. De verdad. No hace falta. Mira, encárgate tú de la ropa. Es lo que vamos a hacer contigo. Te vamos a encargar a ti de la ropa. Bueno, aprovecha y ve al baño. Y a Mark, bueno, esta es la casa donde él creció con Taylor y su abuela. Pero es que volver aquí... Madre mía, que todo le ha salido al revés por su propia culpa. Bueno, Holly. Tú terminas de comer. Ay, que están llorando. Es que claro, ¿quién? Ay, Dios mío, los niños lloran. Ven aquí, cambia el pañal a Caitlyn. Yo creo que... Uy, y si le cambia el pañal mientras come, yo creo que va a ser buena idea que nos mudemos. La verdad, este como está. Ah, el Branson. A ver. Tú estás bien, Branson. Ay, Dios mío. Que es que claro, si van a vivir aquí cinco personas. Dos son niños pequeños. Yo no sé. Ay, Dios. Y Mark se ha ido a dormir con Taylor directamente. Que está muy cansado. Me acaban de dejar a los niños a mí. Eso parece, hija. Ya se va a hablar con sus plantitas. Porque es lo mejor que puede hacer en este momento. Ay, Dios mío. Lo bueno es que mañana por fin vamos a ir a comprar la tienda. Por fin. La tienda de la floristería. Ay, Dios mío. Que lloran los niños. Bueno, ¿dónde está el padre de estos niños? Y la tía. Ay, que nos va a tocar a nosotros. Que claro, siguen dormidos y es que no oyen, ¿no? Y bueno, vamos a hacer la nani nosotras. La niñera de los niños. Hola, Katelyn. Ay, Dios mío. Qué bonita eres, Katelyn. Me voy a mudar. Ay. Que a Holly no le hace gracia mudarse. Ella estaba muy bien aquí con Taylor, la verdad. A ver. Ay. Ay, que ahora lloran el otro. La otra. Pero qué, ¿por qué? O era el mismo, el otro llorón. Es que son muy llorones. Mira, cambian los pañales por si acaso. Y esto es lo que se trata de ser padres de unos bebés. Dios mío, cambia pañales a cada rato. Porque, bueno, ella se perdió parte de la infancia. Bueno, de la infancia, no. De la fase de bebés de sus sobrinos. Eso es verdad. Ay. Los prefiere cuando son niños ya un poco más grandecitos. Porque puede hablar con ellos y tal. Y ahora es como, bueno. Yo hablo contigo y yo no sé si me estás entendiendo nada. Supongo que ayuda un poco. Pero qué nervios. Bueno. Cuando ya deja el niño. Y vete a investigar la planta. Que es lo mejor. A ver. Es tu tarea de hoy en el trabajo. Mira qué trabajo más fácil tiene. Y tú, Mark. ¿Tú cuándo a qué hora trabajas tú? En tres días trabaja este. Vale. Que tenemos 54 mil simoleones por todo lo que ha ganado Taylor. Me caigo para atrás. Mira, y luego vende todo lo que puedas, hijo mío. Y luego nos vamos con Ruby. A comprar la tienda ahí con el vendedor este, Jeremia. Buenos días, Mark. Ya podrías atender a tus niños. ¿Estás dormido? Este no. Este hay que cambiarle el pañal. Madre mía. Pero si... Si Holly le cambió el pañal hace nada. Bueno, es que creo que no lo necesitaba. Es que Branson es como el más dependiente. De los dos. Ya estás, Holly. Ya estás lista. Vale, pues nos vamos con Ruby. Antes nos cambiamos. Bueno, hemos llegado aquí con Ruby a nuestra futura tienda. Qué maravilla. ¿Dónde está el vendedor? Mira, saluda a Ruby. Hace el favor. Yo qué sé. Sal, ¿qué tal? Ay, Ruby. Qué ilusión está ahí. Ni me lo digas. Estoy tan contenta. Ay, por favor. Qué buena noticia. Por fin. Mira, ¿y este chico a qué hora llega? ¿Qué hora te dijo? Está bueno. Debería estar aquí. Es que no lo veo. Si no, lo llamo. Lo llamo a ver qué pasa. A ver, vamos a ver si... Si está. Ah, vale. Si está, si está. Es que estaba aquí adentro el muchacho. ¿Dónde estás, Jeremías? Y a ver si aparece este hombre. Aquí existe. Hola, chicas. Perdón que llegué antes y estaba con unas cosas. Estaba hablando con el dueño. Tú siempre estabas con la misma ropa, chico. Vamos a ver si te podemos cambiar. Ah, sí. Estaba hablando con el dueño. Y, bueno, de verdad, no traigo yo muy buenas noticias. ¿Qué ha pasado? No, no me digas que nos ha subido el precio este señor. Hazme el favor. Y este no... No, no es eso, Ruby. Holly. Perdón, es que me acaba de llamar y me lo acaba de decir. Es que, mira, quien ha decidido no vender. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que no vender? Sí, mira, quiere... Fue una decisión de último minuto. Creo que vio que era muy inminente toda la situación y ha decidido, pues, eso, que no va a vender. De verdad, chicas, lo siento. Es que me lo acaba de decir. Si lo hubiera sabido antes, pues, no las hago venir aquí. No, bueno, Ruby está que no se lo cree. Es como, no. Y Holly, pero a ver, espera. Pero no hay nada que podamos hacer. No lo siento. Holly, o sea, me lo ha dicho muy... Muy serio, ¿sabes? Que no está dispuesto a... A vender, ¿sabes? Que cambio de opinión y ya está. Es como, no me lo puedo creer. Pero, ¿por qué me pasa a mí estas cosas? ¿Por qué nos pasan a nosotras estas cosas? Ruby, Ruby está aquí. ¿Qué hace Ruby? Está, pues, buscando la información de ese imbécil que le iba a escribir a este señor. Mira, que eso está un poco fuera de... Que no es legal. Y hasta ya, ¿qué me importa, chico? Es que no me lo creo que nos hayan engañado de esta manera. Menos mal que no hemos pagado nada. No voy a decir que huyan con el dinero. No, no, no. Oye, no, Ruby, no. Hay nada que ver. Yo es que no soy así. Mi trabajo es serio. Pero fue el dueño que decidió arrepentirse. Y está. Mira, chico, ¿y entonces qué hacemos? Hay otra tienda que vendas tú. Otro sitio útil. Que sea útil para nuestra floristería. Y este, bueno. Hay algunos, pero el precio es el triple incluso. Y ya está. Claro, como demonios lo pagamos. Y es como, me quiero morir. Me quiero morir. Pero Jeremia, por favor. Pero habla con este señor. Este es que no, es que ya... No sé, no sabía yo qué más decirles. Y lo que me dijo es que, ¿no? Que yo estoy... Estoy... No puedo hacer nada. Me dijo, no, no hagas más nada. No vendas a nadie, ni a estas chicas, ni a nadie. O sea, señora, ¿qué hace? Mira, déjame en paz, muchacho. Que yo te... Hago el triple. La edad tuya lo tengo yo. Así que déjame, déjame que busco yo el número. Señora, por favor. Está Ruby. Ruby. Ay, bueno. Vale. Ya está. Lo dejo. Qué pesados los dos. De verdad. Es que uno no puede aquí intentar solucionar las cosas. Está ya Ruby. Pero es que nos podemos meter en un problema. Sí, sí, yo también, señora Ruby. O sea... Y entonces, ¿qué hacemos ahora, Holly? Está... Bueno, pues esto mismo. Nos iremos a hacer caras graciosas por la calle. Pero... Pero qué decepción. Pero oye, Jeremia, si no tienes algo que podamos pagar por plazos o algo así, le va a decir Ruby, que se va a poner a tocar el violín. Mira, yo toco el violín en la calle y que me den unos céntimos. Y este, no, mira, por plazo sí, pero es que cuando las condiciones que tengo actualmente con otros clientes es que si se paga por plazo es más caro. ¿Pero qué se creen que es esto? Ay, Dios mío. Tengo, a ver, tengo otras cosas, tengo otros edificios, otras cosas para vender. Que lo cuentes hoy. Pero no son para tiendas, son para casas, ¿sabes? Y esto a Holly le va a caer como... ¿Casas? Sí, sí, Holly, sí, para casas. Ah, oye, y por... Una preguntita, ¿y por 30 mil simoleones? Y bueno, por eso no te compras una casa. No, no, claro, pero... ¿Serviría como una inicial? Este, sí, en verdad sí, hay alguna casa... Bueno, una en particular que sí, que están aceptando eso. Es una casa que tiene deshabitada bastantes años, ¿sabes? Y no está en el mejor estado de la vida. Y Ruby le va a decir, Holly, ¿pero qué dices? Y está Ruby, es que es lo que te estaba contando esta mañana. Que con tanta gente en casa de Taylor yo voy a tenerme que mudar. Voy a tener que mudarme y mira. Y ya está, pues mira bien la casa. No voy a hacer que justo el dueño se vaya a arrepentir antes. Vaya por Dios. Este, ay Dios mío. Bueno, ay Dios. A ver, Jeremia. ¿Y dónde está esa casa? Bueno, en Willow Creek, por supuesto. Está, mira, genial en qué parte. Y él le va a decir que es un poco hacia las afueras. Y es verdad que Holly haya visto una casa que está abandonada desde hace tiempo. Y no está en muy buen estado. Pero mira, si aceptan los 30 mil simoleones de entrada. Y luego vemos cuál es el precio total, por si acaso. Pero mira, primero, vente a hablar con Ruby. Ruby está como, es que voy a matar a alguien. Que parece ya muy contenta. Mira, vente a hablar con Ruby. Ruby, ¿qué hacemos? Y está, es que no sé. No sé. Mira, es que yo iba casi que a depender de esto. De comenzar el negocio. Porque ya Adam está oficialmente sin trabajo. En serio, ya le, sí, sí. Ya se llevó a cabo la, la medida esta. Y el pobre, bueno. Esta es que, lo que se me ocurre es que. Bueno, si tú te vas a comprar una casa, Holly. Y bueno, no sé. Yo, sabes que Adam siempre ha querido poner un restaurante. Es que lo acabo de pensar. Y este, bueno, si son para sitios de, de esto de negocios de ese estilo. De restaurantes, también tenemos varios. Y esta, mira, yo no sé si a ti te quiero comprar nada, chico. Pero Ruby, que no es mi culpa. Es que, bueno. Pues no es mala idea, Ruby. Tal vez puedas darle ese dinero a Adam. Bueno, dárselo, ¿no? Invertir con él en un restaurante. Tendría que discutirlo con este señorito, Jeremías. Pero primero con, con Adam, ¿sabes? Y, pero es que, claro, nuestro proyecto se queda en la nada. ¿Qué hacemos, Holly? Está, pero, pues tendremos que comenzar con el proyecto online. No sé, ¿qué piensas tú? Podemos vender cosas en Plopsi, vender, pues, los arreglos en Plopsi. Y como yo también recibo peticiones de arreglos y tú también, pues podemos combinarlo. No sé. Está ya, es lo que, es lo que más me, se me ocurre. Ay, Dios, no. Pero qué mala noticia. Nuestra tienda física. Bueno, no queda mal. No está mal por tener una tienda digital por ahora, ¿sabes? Bueno. A ver, Ruby le va a decir, mira, yo voy a ir a hablar con, con Adam sobre esto. A ver qué podemos hacer. Porque tú por 30 mil simoleones no tendrás un restaurante, ¿no? Este no, ni, ni de entrada. La casa esta que le estoy diciendo a Holly es porque tiene mucho tiempo abandonada, pero no. Vale, pues yo voy a hablar con él. Voy a hablar con él a ver qué hacemos. Y bueno, y con Silvia. Y luego, luego pensamos bien lo del negocio online, Holly, ¿qué te parece? Pues sí, claro que sí. Y este le va a decir, bueno, y yo te llevo a ver la casa. Efectivamente. Muy bien. Pues, buen plan. Vamos a viajar a ver esta casa, que es que, a ver, no es mala idea que nos mudemos, sinceramente. Y claro, si aceptan los 30 mil simoleones de entrada a la casa, luego vemos cuánto cuesta el resto. Que no es mal, no es mal plan. Bueno, hemos llegado a la casa. Obviamente me la descargué de la galería también. Es esta. Y Jeremías le va a decir, yo creo que te va a encajar muy bien, Holly, porque... Pues mira, tiene... Bueno, está hecho un desastre. Pero tiene un espacio para un invernadero. Si lo miras aquí... Y está... Ay, por favor, pero si es tan bonita. Y bueno, por fuera. Acuérdate que tiene mucho tiempo abandonada, ¿sabes? Y está allá. Pero es que... Sí, es que imagínate las maravillas que podría ser aquí si hacemos lo del negocio online. Ruby y yo, pues claro. Es que aquí podría yo dedicarme a mis flores. Tendría mi propio espacio, así como en casa de Taylor y como el que tenía en casa de Bev. A ver, a ver. Vamos a ver aquí la casa. Es que tiene muchos espacios. Y aquí tiene como... Me puedo poner aquí a llevar el sol, vamos. Es que... Qué maravilla. Bueno, sí, está hecho un poco desastre. Y... Sí, es que tiene mucho tiempo abandonada, es lo que te digo. ¿Y dónde están los dueños? Este, bueno... Están fuera por lo que me han comentado. Pero toda la venta pues se hace a través de mí sin problemas, ¿sabes? ¿Y qué le pasa a esta? ¿Por qué lloras, chica? Así que, bueno, y es cierto. Bueno, lo único que tiene aún es la cocina, básicamente. ¡Ay! Jolie, estás bien. Esta es que... Este se va a reír un poco. Es que no sé qué me pasó últimamente. Que me caigo en todas partes. Se va a volver a caer. Me muero, o sea... Este ya se va a reír. Este, perdóname. Es que es muy gracioso. Y esta ya, supieras lo que duele. Mira, vente aquí. Y está bueno. Todavía hay cosas aquí del dueño anterior, ¿no? Cosas por aquí. Y este, bueno... Claro, es que como esto se dejó así... En tan poco tiempo... En tanto tiempo, perdón. Y el dueño pues no ha querido... Hay algunas cosas que no ha querido sacar. Dice que le da igual. Si no, eso ya lo sacaré yo cuando te mudes. Y, bueno, suponiendo que compres la casa. Y está bueno. A ver... Es que tiene dos habitaciones que vienen muy bien. Por si vienen mis sobrinos, mi familia. Que, bueno, igual viven aquí mismo, en Willow Creek. Pero yo qué sé. Ay, Dios. Y a ver... ¿Y esta casa cuánto cuesta? Mira, este le va a decir... Bueno... Con la entrada de 30.000 simoleones... Luego tendrías que hacer un pago más de... A ver, la entrada es mucho mayor. El pago siguiente son 20.000. O sea que en total cuesta 50.000. Y este... Y esta... A ver... Pero si la tienda enorme... Que iba a ser nuestra floristería... Costaba 60.000. ¿Cómo va a costar este cuchitril? 50.000. Y este... Bueno, a ver, Jolie. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar? Mira, es que te diría que los mismos 30.000. Es que esto... Es que... A ver, Jeremías. Esto es un desastre de casa. Me imagino que cuántos años tiene esta casa en el mercado. Y este pues... Bastantes, te digo yo. Desde que yo empecé a trabajar en esto. Pues ya te digo yo. Si nadie te la ha comprado... Este... Mira. Te voy a ser muy sincero después del chasco de la tienda. El dueño dice que el precio ideal al que la quiere vender es eso. 50.000 simoleones en total. Pero vamos... Que en realidad está dispuesto a conformarse. Por mucho menos. Te lo digo yo. Define mucho menos. Mira. 38.000. 38.000. En serio. O sea, que si yo hubiera sido tonta y digo que si... Acepto los 50.000. Cuando esto se iba a quedar a 38.000. Bueno, es que... O sea, que el dueño está desesperado por vender. No, la verdad no. Jolie. Si se hubiera estado desesperado, no sé. Creo que se lo hubiera vendido al gobierno. Al alcalde. Yo qué sé. Esto es un agarrao que no te va a comprar nada. Vale. Bueno. A ver, Jeremías. 38.000. Oye, que robo. 50.000 a 38.000. Es que hay una diferencia bastante. Y este, bueno. Tampoco tanto. Son 12.000 simoleones. Este, bueno. Para mí es significativo. Vale, vale, vale. Pues mira, yo te doy los 30.000. Es más, es que claro, yo podría renovar esta casa. Sería como un proyecto también. Claro. Es que mira, tiene tanto espacio y está muy bien para mí. Puedo poner los de mis plantas. Y está en un buen sitio de oasis de spring. Ay, que tengo enfrente una. Tengo enfrente el lago este. Puedo pescar, vaya por Dios. Voy a comer más pescado que nunca. Ay, Holly. Yo no sé si esto sea muy buena idea. Pero es que en verdad es barato. Bueno, después que nos iban a robar con los de 50.000. Pero es menos. Mira, dile que sí. Mira, te voy a dar la entrada de la casa. Mira, Jeremías. Mira, a ver. Vamos a dártelo en regalo de simoleones. Creo que lo máximo que podemos dar, ¿cuánto es? 10.000. Pues te hacemos tres regalos de 10.000. ¿Estás segura? Sí, sí. Bueno, aquí en los sims las cosas se hacen muy rápido. Estos acuerdos. Sí, sí. Esta casa yo la quiero. Solo te debería 8.000 simoleones. Que bueno, te los deberé. Este sí, tranquila. Que los pagos se pueden hacer al mes. Hasta que sal de la deuda. Y no hay intereses. Ay, qué bien. Mira. Bueno, le hemos dado ahora 15.000. Que no me salía la opción de 10. Creo que porque todavía le estaba dando el otro regalo. A ver. A ver, aquí está. Ahora sí, la opción de 10. A ver. Dale para que tenga 20.000. ¿Estás haciendo la animación como que te estás duchando en la lluvia? Este, perdona. Es que me estaba peinando. Ah, vale. Este chico es raro. Bueno, aquí van 10.000 más. Estos son 20.000 en total, Jeremías. Jeremías. Este. Vaya. Bueno, Holly. Me encanta que estés pagar. Claro, si este dinero lo tenía ya para... Para la tienda, ¿sabes? Es que vamos, qué decepción. Este, mira. Yo te puedo seguir buscando tiendas para ti, para Ruby, sin problema, ¿sabes? ¿Y esta quién es? Becca Clark. Es que se ha venido por aquí. Hola, ¿qué tal? Esta, venías a ver la casa. No, no. Estoy yo esperando un amigo aquí. Perdonen. Ah, vale. Bueno, mira. Dale el último... Los últimos simoleones. Aquí delante de Becca. ¿Qué más nos da? Está muy bien, Holly. Pues mira, eres la... Orgullosa. Dios, que acaba de aparecer la vampira esta. La tal Naomi. Hola, ¿qué tal? Esta, hola. Ah, Naomi. Vaya, Holly. No esperaba verte. Esta. Ay, que tú también eres inmune al sol. Esta. Sí. Tengo esa capacidad. ¿Y qué haces tú por aquí por Willow Creek? ¿Vienes a ver a mi hermana o algo? Esta. No, yo es que a veces paseo por aquí. Ah, vale. Vaya. Todo bien, ¿no? Sí. Y... Muy bonita esta casa, Holly. ¿No? ¿No te parece que está súper... Muy bonita. Siempre la veo cuando paso por aquí. Ella. Sí, bueno. Soy la nueva dueña. Esta. Ah, vaya. Pues felicidades. Propietaria. Me alegro mucho por ti. Esta. Ahí está. ¿Qué le pasa? Esta mujer era un poco antipática en la fiesta esta. Un poco pesada. Jeremia es como... No sé quién es, pero bueno. Bueno, él está jugando con mariposas. Esto debe ser en Life of Life. O es el juego. Es que ni idea. Ay, Power. Bueno, gracias. ¿Cómo te llamabas? Naomi. Nada. Disfruta mucho de tu nueva casa. Lo haré. Claramente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué somos? Que tenemos casa nueva. ¿Nos vamos a mudar? Nos vamos a mudar. Efectivamente, vamos. Es que nos mudamos totalmente. Nada. Le avisaremos a Taylor, a Beb, a nuestros padres. Sobre todo, deberíamos hablar con James. Bueno, con James y con Ruby. Es que, ¿qué le vamos a decir? Bueno, mira. Vamos a viajar. Vamos a ver a Ruby a su casa. ¿O qué hacemos? Porque Ruby se fue a hablar lo de Adam. ¿Y qué le vamos a decir a James? Es que no sabemos. Ay, Dios mío. Vamos a dejar el episodio de hoy hasta aquí. Como siempre, gracias por acompañarme. Y nos vemos pronto en otro episodio de Sueños de Primavera. Adiós.